Es bien étera ¿De dónde? ¿Sí? ¿Abro el video? Ya, ábrelo un poco A ver, está muy bien ¿Qué rollo amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Espero que te encuentres muy bien allá en casita Mi nombre es Alex Cázares ¡Ay! Hizo la cara mi amiga Pues nada amiga, ¿para qué te voy a decir? Tengo invitado especial porque aquí está O sea, ¿pa' qué chingado? Ay, soy culero ese pinche abanico Ya saben amiga que así son mis videos Súper rústicos, ¿verdad? O sea, que me pongo acá, que me pongo acá Para poder taparle el abanico Es para lo que nos va a servir Alex Pues nada amiga Tenemos invitada especial Aquí en el canal porque estuvimos haciendo Una colaboración homosexual Estuvimos haciendo Una colaboración homosexual para su canal Sacú de las amenazas, sacú de las nenas ¡Ay! Gracias, gracias Ay, de más Yo casi no tengo, pero así Pues nada, en su canal estuvimos haciendo Una colaboración homosexual Tú diles Donde él me estaba haciendo unas preguntas Muy cachondas ¿Qué cosa que yo no hago? Y me hace unas preguntas muy Como... Muy reveladoras Muy reveladoras Color, color Color como la peluca De mil colores Y aparte Yo le realicé un look de maquillaje Muy perrito Muy hermoso Y muy precioso Que ustedes están viendo Este Él trae color en el ojo Yo traigo color en el cabello Y no me quise quedar atrás En el culo también Ay, de más Claro Les digo yo Vayan a ver el tutorial Porque el tutorial está paso a paso Y muy cantante Es que no me hagas preguntas Y pues chisnamos mucho Mucho, amiga Está sabrosísimo Mucha risa Está súper ameno el video Allá arribita te voy a dejar el link De su video Para que vayas a su canal, amiga Vayas a seguirle Vayas a comentarle Ándale Tienes que ir a levantarle el evento, amiga Y no hagas la ratada Y no ir a levantar el evento Ve a levantar el evento Porque está saliendo esta queen Esta queen está saliendo maquillada Y pues yo así Nada más Me levanté Traigo la vía Y me va tirando A mí me encantó, amiga Sinceramente Me encantó la colaboración Que hicimos en su canal Fluyó todo muy padre Súper linda persona, amiga Es obvio que yo también Me encantó el maquillaje, amiga Me encantó Ve lo que me hizo Alexis Ve Les vamos a dejar Hasta para allá Les vamos a dejar Una foto de mi maquillaje, amiga Claro Por acá no vamos a poner la foto Yo sigo posando el rostro de mi mujer Ay, te encantó la peluca, verdad Ay, de más Por cierto, quiero que le mandemos Un saludito especial A Gaby Nieblas por la peluca Gaby, mira Se la diste a él Pero yo me la puse, nena Le gustó, amiga Me encantó Mira, mucho giro Mucho vuelo Esta peluca Me encantó Pues muchísimas gracias A Gaby Nieblas por la peluquita Es una seguidora de los mochis Que estuvo viniendo A la marcha homosexual Y me la regaló, amiga Aquí está Alexis explotándola Claro, miren Pues sin más, amiga Sin más preámbulo Allá abajito ya leíste, amiga El día de hoy te traemos el tag de Me caso, lo mato o lo coxo No, esto Me caso, lo cocho y lo mato Ok, me caso Lo cocho Y lo mato Claro Ok Aquí están ya los papelitos homosexuales Para comenzar Con la videa Vienen varios personajes Vienen varios personajes Que se han estado oyendo Piqué J Balvin Christian Esto se está poniendo muy fuerte Nada, amiga Vamos a comenzar Corre intro No, no, no Si te está feliz, amiga Se te ve la cara de Belinda no hay que ir donde por supuesto y tosca y Belinda que te diga verdad? dejen allá bajitos hashtag Belinda eh Belinda pues vamos a comenzar amiga con la taga con la taga muy homosexual amiga va a empezar Alex ajá que diste cabello que no me deja oye fui con el stilistin no me lo me hizo una laseo pero permanente muy potente ay pero yo te recomiendo el mio ay es que tuyo está como explotando el puro el puero cabelludo el mio natural por aquí va a aparecer la pantalla de la foto de cada artista y yo les voy a estar diciendo me va a hacer trabajar en edición amiga ah es mentira si va a estar ahí la foto pero puse un papel nada más si son tres una, dos, tres aquí los tengo los tres papelitos vamos a revelar primero Chris Evans ah es Chris Evans amiga vamos ahora con Chabelo ay no Chabelo y para que lo quieres llegar no deseando llegar a esa edad que tienes pues igual ay me petre ay que fuerte nos está viniendo muy fuerte esto lo vas de chichis ay me petreo me lo ves chichis así es eso de chichis ahora vámonos ya con el resultado porque ya lo tengo en la mente arre pues dinos pues me caso con Chabelo nena ¿por qué? porque pues Chabelo pues tuvo muchos años de para que te pase su inmortalidad ay claro nena yo quiero durar mínimo ochenta años pues estar de viejito y sentarme con ella y decirle ¿te acuerdas morra? que cuando nos íbamos para con los hombres ¿te acuerdas del mayate? ay no ay no te chichabeles ¿te acuerdas? así llegar a esa edad nena y pues obviamente me concho al que ser ay por supuesto amiga con este culo mil veces mil no nena y pues mato y me petreo ¿por qué? ay nena pues que me aporta nada como youtube amiga como youtube no es novedad ¿qué aporta? nada nada ay que perra me va a ayudar aquí mi amiga porque yo estoy muy uñosa muy uñienta entonces ella me va a ayudar a sacar mis tres uno dos tres nena muy rápida no yo soy rápida una bella renata altamirano la ex bufona de youtube no ay es que era muy bufón cuando era hola putas cuando traía güey el ojiazul el cabello todo como lo trae ahorita como lo traemos yo ahorita pero era la copia de jeff star mexicana según él cuando andaba haciendo en los biquitos honorios ay aquí tenemos a Alexis Jiménez Belinda ay de más porque me ponen a mí y regresaste el anillo a anotar amiga ay nena hay que empeñarlo no nena no yo no te dije que anillo vas a empeñar ay no eres linda yo me caso con Belinda por supuesto que me caso con Belinda porque el día de mañana yo la mando amiga de que ay mira ves por ahí a ese hombre conviene la mando a que le saque un anillo de 50 mil dólares amiga y pues para micha y micha que también si te toco una lipo pues que te la manden así así es una chichis a mí se me toco como una chichis no es que le chichis nena que te hagan una chichita como tal yo quiero chichotas como charlota me cojo a Luna Bella porque siento que es más ni siquiera yo me la cojo que Luna Bella me pegue un culiadón a mí yo siento que Luna Bella me pegaré un culiadón no hasta te ingres nena se measte pues sí amiga me cojo a Luna Bella y pues mato a a a a Natal Tamirano porque de todo su carrera está muerta desde hace mucho quería ir a Dubái y no la dejaron entrando es que en Dubái no había digitorios amiga uno dos tres yo soy pacífica yo soy muy pacífica y estoy anodal hermana ay amiga hablando de imagínate amiga despertar en las mañanas y ver esa cara tatuada amiga así a a a bebecita bebecita es que le fui infiel a acá ah que hago el chingy ah porque yo soy Annel y que no le vi así bien la sí es que creo culero ay por eso ¿lo qué? es Tom Holland es el Spiderman el que tiene las malguitas deliciosas el de la edición ¿qué? el primero es que yo no soy Marvel ah yo no soy Marvel vámonos me caso con Cristian Lodal claro por supuesto imagínate hermana para que te despiertas no tú con la cara tatuada que me cante adiós amor ay de más y yo te digo cántame más no a mí que no me cante a mí que en la mañana me despierte ahí te van 50 mil no a mí que me cante ay que me despierte con mariacho con esas ganas que te dan mira cómo es tachito ay a mí no a mí que me despierte con dinero no 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 pues me cojo igual al Spiderman nena porque el Spiderman está de más aparte de mucha juventud no sé quién sea soy muy pendeja porque yo no soy de de este de 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 vergonzada yo soy de unas nalguitas chiquitas no soy de vergonzada ¿es el gay? el que ya se abrió no el que anda con zendaya ay el más chiquito aporta colágeno claro que sí y pues ¿por qué? porque le hice feo a mi mi chota y si te hace así en el culo ay no 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 uno dos y el tercero barro es que que venga potente ay salió ay salió uno de más ahí está comenzamos con Jailín la más virada amiga hablando es la otra es con la que se metió ah ya sé Cristiano Ronaldo lo metí nomás porque no se me ocurrió otra cosa amiga pero no crean que yo soy hetero no soy fifa y Laura Bozzo ay nena que pasen de gracia yo obviamente me casaría con Laura Bozzo porque es la reina sí es la reina viral güey es la reina del stream imagínate al rato yo aquí con dos millones de televidentes amiga en mi canal me caso con Laura Bozzo ay de más tú que si eres inteligente yo lo hubiera matado no amiga no hay que aunque Cristiano Ronaldo es más millonario pero a Cristiano Ronaldo lo mato amiga porque no es nada humilde siempre que le van a tomar fotos güey les metí un verga a los bandos y se va siempre que van a ir homofóbico ¿no? super homofóbico Cristiano Ronaldo te mueres y me cojo a Jailín la más viral para que me hagan mmm es que tú me gustas cuando te lo chupo tú disfrutas papi sabes que yo soy tu puta te gustan de barrio te gustan corruptas soportes panzonas ay como que me das el vaso como que me das el vaso ay el iris el iris el iris es la chichona que se está haciendo viral que sacó de trabajar a sus papás y no sé si la ubicas es una muy bonita que todo el mundo la ama ahora es el tuneo que está bien perrona no no ay yo soy en blanco soy en blanco pongale ahí abajo soy muy pendeja debajo de una piedra amiga porque no está enterada me piqué ay nena no piqué piqué y que me pique el otro es que lo metí porque yo quería que me toque la vida ay marcos marquitos toys marquitos toys que fuerte nena no iremos a tener un problema aquí no no para nada nada más lo añadimos así no porque no es como fóbico no no es muy linda persona marquitos toys por ahí me encontré una vez su paca amiga por ahí rezagadito no creo que sea de él no creo que sea de nena talentosa amiga yo te aseguro que si es porque no sabes que no es nuestro se me pararon los pezones amiga de acordarme del pack de marquitos toys muy respetuoso y por eso yo me caso con él porque él es muy respetuoso y no por directamente por esto porque mucha gente piensa que es por esto aparte marquitos toys es súper humilde ajá y es muy humilde es muy pueblo y yo por eso me caso con marquitos toys beso desde mi amor me cocha piqué nena ay y yo quería eso amiga me cocha piqué para que me den piqué por aquí y piqué por ahí y piqué por apoyar pero aquí sí está muy rico piqué ay nena no es que está rico está de mí la fortuna de Shakira wey o sea Shakira piqué bajó no permitan que baje su fortuna amiga perdónenle la infidelidad pero cóbrenselas cóbrensela la infidelidad cóbratela amiga monetiza tus hay que ser más vivas que guapas si hay que monetizar tus traumas y el otro pues la mato porque no la conoces no porque no la conozco te van a matar en los comentarios de allá abajo wey mató a Kareli Ruiz no mentira la cara que hizo ay no 1,2,3 J Balvin lo mato no me interesa quién más va a salir wey pero se muere no existe la verdad el nodal es como el tipo de persona que a mí me gusta en serio morenito humildito ay me encanta el nodal que te vaya a sacar así un queso recién hecho ay de más y que me llegue con sombrero de capo que me diga mi hijo aquí te traigo el de este para las tortillas ay que encantado que le meta la punta de metal de la bota por el culo amiga las personas la cara que hizo las personas con fetiche por los pies allá en casita me van a entender ay a mí Bad Bunny amiga por qué me tocan lo mato también ay no puedo pues sí a ver ahorita vemos quién ahorita vemos quién y Eva Rojas amiga me caso con Bad Bunny porque es millonario wey es millonario que yo lo deteste que no me guste su música que me parezca una persona de plástico misógina todo lo que tú quieras no importa amiga aquí el que importa es este que trae acá y tiene mucho a mí no me interesa que la tiene un paquetón grande a mí el paquete que me interesa amiga es el billete y yo me el paquete verde el paquete verde sí el verde el verde que suene chin chin pues me cojo Eva Rojas amiga porque somos amigas personales y he asistido a los cumpleaños de todos sus hijos ay que te diga es que nos seguimos en instagram y yo me siento famosa porque me... ponme las de ahí la mano por favor mina dos y tres que te saquen uno es que a ti te guste mi gozo además soporten pantona le están saliendo todos los que yo quería soporten a ver cuál es ay no hay ninguno mira ay keniaos ay mi reina mi chiquita la coloreteada claro que sí ay la coloreteada charlotte charlotte amador ay no creo que es que está muy difícil primeramente yo me caso con keniaos ay por supuesto porque es mi niña es mi queen coloreteada pues me la aviento que importa si yo digo que la coloreteada fue si yo siento que la coloreteada pega unos culiadones deliciosos mina no que inactiva que inactiva no pasiva que sea ay pero con peluca si no no ay no que aporta charlotte nena como mp3 nada 1,2,3 ay ay eso que no trae niña yo ay ay que sea gachona ay ay ya madonna güey cuno cuno ay ahorita vamos a ver que hacemos con la celebridad y el artista ay me salió por fin uno de los que quería henry cavill güey por fin me caso con henry cavill porque si me lo cojo nomas me lo voy a coger una vez y si me caso con él igual y me puedo coger unas 5 veces porque ya sabemos que la vida de casada bueno no sé aquí aquí hay una persona casada como la vida de casada si coge mucho ajajaja si nomas me caso con él y pues unas 5 veces que cojamos con eso amiga con eso ay que te diga con eso me conformo veanle la cara de de casada ajajaja no sé amiga me cojo a madonna porque a kuno lo tengo que matar sí o sí a kuno ya la verdad amiga ya chole con kuno 4k 4k no porque me agarro tanto a tan muy javiota desgraciada me quedo alexis y lo aiza que venga su máquina me peda a David se peda lo metí amiga por eso de oh yeah oh yeah ay que vergüenza que cringe Juan Pantoja hoy te salieron Kim y su esposo ay nina que si has visto si has visto ya cállate y me gustó si ay amiga por eso Kimberly lo aiza le aguanta tanta amiga porque pues mire me caso con Kim yo me caso con Kim la bigamiosa la bigamia todo lo que da yo me caso con Kim y me cojo a Pantoja oh claro que si nina y matar a ese peda porque ya ya está dando mi acaso bien pues ya se vio todo y que bueno ya lo exhibiste muy 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 un talentazo un talento pero tremendo no cantas nada y no pasa nada yo ah cambiemos por favor me está antojando ya yo ya estaba haciendo como si le estuviera agarrado no ya cambiemos Jerry Mua ay que mala a Jerry yo la conozco en serio cuéntanos cuéntanos de donde la conoces o como cuando era beauty vlogger ah desde entonces desde entonces cuando empecé beauty vlogger yo la conocí en México y es muy linda si es muy linda y yo no sé por qué le tiran tanto hate a la Jerry es que es muy pendiente Jerry Jerry no se da la sandía en árbol amiga no se da en árbol Mario Aguilar ay viene pero hace poco salió del clóset Mario Aguilar jajajaja 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 salió un nebraska draganzón amiga me caso con Jerry Mua claro es muy pendeja pero es muy millonaria es muy millonaria aparte ahorita que está hasta arriba no importa si está guapo no amiga esto es lo que a mí me interesa me caso con ella me tomen en cuenta los de PR y todo amiga para triunfar con ella ay que PR te dices tú ay ya sé ahorita estábamos platicando de lo de las colaboraciones que ha hecho con algunas marcas y a mí me han llegado propuestas amiga y no las tomo por pendeja por eso por estúpida mato a Mario Aguilar amiga lo mato porque no le tengo no tengo nada en contra de Mario Aguilar es linda persona pero lo mato porque pues me quiero coger a nebraska draganzón yo siento amiga que de esa vaginoplastía le va a salir un vergón así gigante ay no ay no amiga me cojo nebraska draganzón estos son tuyos estos míos vamos a ver quien me toca Carla Pañi y Fosu ay mátala ya William Levy ay yo lo metí amiga porque soy señora frustrada me encanta William Levy Whatever Tomorrow en primera ahí va me caso con Whatever Tomorrow lo siento mi Fernanda Blas lo siento me gusta en serio me gusta Whatever para casarme con él yo ni con una bolsa en la cara no está mono chavo está muy mono muy chango la verdad no me cojo a William Levy ay de doscientos ¿sabías que William Levy abusó de una modelo menor de edad? nena eso es tan que plenamente que viene de su cuadra si amigas si no estaban enteradas de decir vuelte calientito no abusó de ella de que así penetración pero abusó de ella de que la engañó la hizo ir a su a su habitación de hotel supuestamente para algo de modelaje y la hizo que se arrodillara nomás para tirarle tirarle los hijos en la cara y pues eso ella nunca se le olvidó se le hizo asqueroso y lo demandó años después amiga y le quitó hasta la risa no lo sabía si yo soy paticha voy amiga venga ay no venga ya se falta el siguiente que bienvenidos buenas tardes ¿cómo están? pues mato que es la panini pulera en el hocico por puta por perras que no agresuco amiga el esposo de mp3 niurka marcos ay nena la señora escándalo y ari game place ¿sí conoces a ari game place? ay no ay amiga es una chichona otra vez como la Karen y Ruiz amiga me caso con niurka marcos ay sí porque tú sabes que todo el tiempo vas a atender la escuela sí no y sobre todo porque wey niurka es siempre estar en el escándalo amiga y niurka y yo nos parecemos un poco en ser bufonas en ser realistas despotricadoras irrealistas todo el bagre wey lo mando porque no aporta nada la verdad me cojo ari game place por chichona amiga me gustan las chichonas me gustan las chichonas pues nada amiga ¿qué te pareció? cuéntanos allá abajito en los comentarios ¿quieres añadir algo? ay hermana pues yo más les digo este es uno de las tantas colaboraciones que vamos a hacer juntas muchísimas gracias por estar aquí no gracias a ti gracias a ti por este maquillaje mira vea vayan a ver el video a mi canal así es que quieren bufarme no importa la bandeja de comentarios está muy grande vayan a comentarme vayan a darle like vayan a decir me vengo de parte del Alex por favor vayan al video de Alexis Jiménez amiga ahí voy a estar yo me va a estar trabajando la gran rostra comentenle ahí lisiadas presente amiga ustedes nunca me dejen abajo es todo amiga si te gustó este video amiga comenta comparte suscríbete y todo este choque así dice tú ya sabes qué hacer amiga allá abajo te van a entrar las redes sociales es todo amiga hasta luego bye nos vemos bye chau